Animales más grandes que existen en nuestro planeta tierra Cocodrilo marino El cocodrilo marino, también conocido como cocodrilo de agua salada, de estuario o cocodrilo poroso, es el reptil más grande del planeta, llegando a medir 4.5 metros y a pesar dos toneladas, esta especie de aspecto primitivo habita estuarios, pantanos, lagos y zonas costeras de India y Australia.